¿Qué es la prueba de los ratones? También podríamos mirar la tasa de aparición de malformaciones en poblaciones de animalitos en zonas expuestas. Por ejemplo, en una zona, en Panamá, se monitorea la presencia de agentes tóxicos y teratogénicos por el número de ranitas silvestres que se encuentran con malformaciones. Por ejemplo, hay un estudio que mira el número de dedos de las ranitas en ciertas zonas de Panamá. Entonces se ha descubierto que cuando entran plaguicidas o entran sustancias tóxicas al ecosistema, las ranitas empiezan a tener más dedos. Ya no solo cinco, empiezan a aparecer seis dedos o aparecen las de lesiones, que parecen que tienen menos dedos de los que deberían tener. Entonces se puede mapear sin afectar grandemente a la población, mirándolos, sin matarlos. También marcadores de ese tipo. También sucede lo mismo con aves. Con aves se empieza a mirar una serie de efectos en las aves en el medio ambiente. ¿Ok? Ok, esta de acá es la barrera hematoencefálica. Fíjense, acá está la neurona, acá está una célula intermedia que se llama astrocito, y acá está el vaso sanguíneo, la célula endotelial. La barrera hematoencefálica es la célula endotelial más el astrocito más la membrana de la neurona. Esta, usualmente, es una excelente barrera. Ahí no pasa casi nada. Y el astrocito funciona como un policía. No deja entrar a la mayor parte de la gente a la fiesta. ¿Ok? En el hematotesticular está la célula de Sertoli, las uniones oclusivas entre sí, y la presencia de glucoproteína P. Ahí está la barrera hematotesticular. ¿Ok? Desde el vaso sanguíneo, para que llegue a los espermatozoides, hay un montón de capas de células que impiden que las drogas lleguen hasta las células germinales de los espermatozoides. Y acá la barrera placentaria, ya les dije, es una muy mala barrera. ¿Sí? Por ahí se pasa todo. ¿Ya? Todo, sí. Pésima barrera. Y este es un ejemplo típico de un efecto teratógeno. Bueno, allá por los años 60, un laboratorio muy conocido produjo un producto que se llama talidomida. Y este lo produjo como un medicamento para las náuseas en el embarazo. Miren, las náuseas en el embarazo. Entonces, un montón de embarazadas tomaron esto en el primer trimestre. Resulta que los estudios no habían sido suficientes y los estudios que daban en animales decían que se podía metabolizar. ¿No? Se podía metabolizar. Lo extrapolaron al humano y resulta que el humano no tiene la enzima apropiada para, digamos, metabolizar el enantiómero de la molécula talidomida. Y resultó que lo que empezaron a aparecer son defectos del desarrollo teratogénicos. Y el efecto es muy curioso, ¿no? Las manos están pegadas a los hombros. Y si uno mirara las piernas, parecería una foquita. Este fenómeno se llama foco melia. Ya los chicos de esa época, que hoy día ya tienen más de 60 años, el laboratorio tuvo que pagar una millonada en reparaciones a estos chicos que sobrevivieron a este problema, que era un montón en el mundo. Y, por supuesto, ese es un caso clásico de teratogénicos. Pero esto podría pasar con un montón de cosas, un montón de drogas. Veamos un poquito la eliminación. Ya les dije, todo casi sale por el agua, ¿no es cierto? Jalado por el agua. Entonces, la eliminación de fármacos implica que de los vasos sanguíneos, de la sangre, esto tendría que ser sacado a través de un proceso en el riñón, sacado y pasado a la orina y de la orina eliminado para afuera. Eso es más o menos lo que muestra esta diapositiva. Entonces, ¿cuáles serán los metabolitos que más fácil vamos a botar del cuerpo? Aquellos que están cargados, moléculas cargadas. Porque las moléculas cargadas son solubles en agua. Si la molécula no tiene carga, entonces no sale por el agua, se queda dentro del cuerpo. Entonces, la excreción es un proceso por medio del cual un fármaco o sus metabolitos son sacados del cuerpo y botados, eliminados. Entonces, la excreción es la vía final común de salida de todos los medicamentos del cuerpo, en realidad. La mayoría de las drogas y sus metabolitos se eliminan por la vía renal o por la vía biliar. Por eso vamos a comentar esas dos vías. Estas son las vías más importantes, el riñón es el más importante, la bilis, la vía digestiva o fecal que está asociada a la bilis y también la vía pulmonar. Estas otras son vías de menor importancia para la eliminación. La saliva por el volumen, muy poquito volumen. Láctea, solo en determinados periodos de la vida. Y las lágrimas son mucho menor volumen que la saliva. Poquitas, las gotitas de lágrimas de nuestros ojos son muy poquitos. Bueno, los factores que modifican la eliminación son aquellos que afectan al desarrollo de la madurez del riñón. En principio, la edad, aquí hablan de los prematuros, hay disminución de la capacidad de filtrar el riñón, de la secreción del riñón. Y los ancianos, como todo se va afectando y se va achicando, entonces empiezan a aparecer las fallas multisistémicas en el anciano. ¿Qué pasa en el embarazo? En el embarazo, ustedes ya han visto, la mujer gana 15 a 20 litros de agua durante todo el embarazo. Eso se traduce en el aumento de peso, en la hinchazón de la mujer y todo lo demás. Entonces, cuando hay más agua en el cuerpo, hay más agua dentro de los vasos sanguíneos. Aumenta la presión, la presión corporal, y se empuja a salir más sangre, a filtrarse más líquido por el riñón. Entonces, en el caso de la mujer, durante el embarazo, la filtración del riñón aumenta. Un factor que altera la eliminación es definitivamente cuando el riñón, que es el órgano principal de eliminación, se enferma. O también cuando el hígado falla. El hígado hace metabolismo de muchas drogas como mecanismo de eliminación también. Entonces, miremos rapidito el riñón. Para hablar del riñón, hay que hablar de esto que se llama nefrón. Esta es la nefrona, la unidad funcional del riñón. Es una unidad anatómica y funcional. ¿Qué cosa aparece en el riñón? Fíjense, el riñón tiene la corteza, acá, y tiene la médula del riñón, la parte medular. Entonces, esta estructura está graficada aquí. ¿Y cómo es esta estructura? Esta estructura es, en principio, esta es una estructura que es una arteria. Aquí lo que tenemos es una arteriola que entra a esto que se llama la cápsula de Bowman, que es el glomérulo, y se enrolla muchísimas veces. Esta arteriola se enrolla aquí en gran cantidad. Pero esta arteriola, desde etapas prematuras de la vida, se cubre con unas células especiales que les llamamos células podocitarias, o sea, podo de pie. Células con un cuerpo determinado, pero unas grandes patas, ¿sí? Unas células que son principalmente patas. Y estas patas funcionan como un peine, son como peines. Entonces, se imaginan a una célula que tiene sus patitas así, y a otra célula que tiene sus otras patitas acá, y que se cubren unas a las otras. Y dejan unos huequitos, ¿sí? En realidad, lo que está apareciendo ahí es algo así como una coladera. ¿Se acuerdan de la coladera que usamos para tamizar cuando hacemos tortas en la casa del azúcar? ¿Sí? Los grumos grandes se quedan arriba, y lo que es chiquitito e impalpable se pasa, ¿no es cierto? Lo que es más chiquito que el huequito se pasa. Ese es el principio del glomérulo. El glomérulo, con estas células podocitarias encima de las arteriolas, se convierte en un tamiz. ¿Sí? En una coladera. Entonces, el agua que viene a presión arrastrando los productos, va a empujar, y si la molécula es chiquitita, más chiquita que el hueco, que dejan las patitas de los podocitos, entonces se va a pasar hacia los túbulos, ¿no? Túbulos renales. Si la molécula es más grande, no pasa por el tamiz. Ese es solamente principio físico, por tamaño. Lo empujo y lo saco por tamaño. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, las moléculas chiquitas, y usualmente chiquitas, pueden pasar por filtración glomerular. Ejemplo, la glucosa. Chiquitita, pasa por filtración glomerular. Los antibióticos aminoglucosios, la gentamicina, por ejemplo, pasan así nomás, facilito. Luego, este líquido, que es la orina inicial, va a pasar por dentro de estos túbulos y va a ir avanzando. ¿Sí? Pasa por el túbulo contorneado proximal, el asa recta de Henle descendente, el asa recta de Henle ascendente. Luego llega a lo que se llama el túbulo contorneado distal. Y luego sale por los tubos colectores. En este, en esta etapa por acá, de viaje por acá, ¿sí? La orina, la orina, normalmente es un volumen bien grande de agua que pasa por ahí. Normalmente, se mueven por este sistema 100 litros de agua al día. Pero la orina que sale, acá, es solamente un litro. ¿A dónde se fueron los otros 99 litros? Entonces, los otros 99 litros se reabsorbieron aquí, en el túbulo colector, principalmente. Y se reabsorben porque ahí hay unos canales de agua que se llaman acuaporinas. Acuaporinas, que son unos canales que sirven para que pase el agua. Entonces, la mayor parte de las acuaporinas están aquí, en el túbulo contorneado distal. Y a través de esos canales de agua se reabsorbe, vuelvo a decir, 99% del agua que pasa por ahí. Y al final, se forma orina, solamente un litro. Entonces, ya tenemos un mecanismo de excreción, que es la filtración glomerular. La filtración a través del glomero. ¿Cuál es el otro mecanismo que tenemos para eliminación de fármacos? El otro mecanismo es un mecanismo bien curioso. Se llama secreción tubular. ¿Qué implica la secreción? Que una molécula que está circulando en sangre, acá por estas venitas que están acá al costado, del laza recta de Henle, descendente, que de aquí la molécula va a pasar acá a la luz del túbulo. Entonces, va a tener que salir del vaso sanguíneo, atravesar una célula acá que se llama célula tubular renal, y llegar a la luz del túbulo, donde se está acumulando la orina. Entonces, estoy jalando una molécula de la sangre hacia la orina. Pero, como esas moléculas son grandes, más grandes que los 40 astro, que es el diámetro del huequito en el glomérulo, o tienen carga, entonces necesitan ir contra la corriente, o sea, ir contra la gradiente de carga e ir contra la gradiente de concentración. Entonces, se necesita un mecanismo activo, un mecanismo que gaste energía. Ese mecanismo se llama secreción tubular. Y este mecanismo lo que tiene es un transportador. O sea, una molécula que agarre, una proteína que agarre la molécula de la sangre y se la lleve hasta la orina. Ese es un transportador. Es como un carrito, como un cochecito. Agarra la molécula y se la lleva de un lado de la célula al otro lado de la célula. Y luego la volta. Curiosamente, hay dos tipos de transportadores en la célula tubular renal. Dos. Para la secreción. Uno que agarra moléculas con carga positiva y otro que agarra moléculas con carga negativa. ¿Sí? Fíjense que es medio indistinto. Basta que sea una molécula que esté en contenido alto en la sangre con carga positiva, entonces se sube al carrito, al carrito que se llama transportador aniónico para los de carga positiva y lo bota para el otro lado. Y el otro es el transportador cationico. Agarra moléculas cargadas negativamente y las trae al otro lado y las pone en la orina. Entonces, ese es el fenómeno de secreción. Pero cualquier transportador, como cualquier vehículo, puede ser saturable por competencia. ¿Sí? Si yo tengo una molécula que es más afín, esa se va a meter primero al transportador y no va a dejar salir al otro. ¿Sí? Compiten con el transportador. Y esto es usado por algunos pillos para hacer doping en el deporte. El transportador, la molécula más afín al transportador de carga positiva, al transportador aniónico, se llama Provenecit. Es una molécula que no la usamos para nada en medicina. ¿Sí? Pero cuando le pones eso, lo que sucede es que ese es el que ocupa el receptor. Y pasa a la orina. Y no deja salir a las otras drogas que están en sangre. Imagínate que te has pegado una pasteada, una coqueada. Se ha metido cocaína el deportista. O alguna molécula parecida. ¿Sí? Entonces, si el pata toma Provenecit al mismo tiempo, el Provenecit es el que sale a través, usando el transportador, y la cocaína se quedó dentro de la sangre y no la puede detectar teóricamente en laboratorio. Pero hoy día, ya está prohibido usar Provenecit. O sea, que si sale Provenecit en la orina, ya sabemos que se está ocultando algo. ¿Sí? Algo que está detrás. Que no la vemos en la orina, pero que está detrás. Bueno. Entonces, Provenecit está prohibido. Es un enmascarante, uno que oculta las otras drogas que los deportistas han tomado. ¿Qué más? A ver. Veamos. Ahí se ve mejor. ¿No? Acá está el glomérulo. Hay una arteriola que entra y una arteriola que sale. La que entra se llama aferente y la que sale se llama eferente. Hay un montón de vueltas acá. Se filtra acá y la molécula pasa, ¿no? Pasa por los túbulos y se va hasta la orina. Si la molécula es muy grande o es cargada positivamente, no va a pasar. Si es más grande de 40 ansios, no va a pasar. Entonces, esa va a salir por acá y va a seguir caminando por acá por la sangre hasta que lo botemos por secreción. Entonces, esto habla de la filtración, habla de la orina inicial, de la orina al comienzo de la filtración y después esta va a ir siendo modificada por el proceso de secreción o por un proceso nuevo de absorción que se llama reabsorción tubular que no es un mecanismo de extensión pero es más bien un mecanismo para recuperar algunas moléculas de la orina. Acá se ve, esta es una microscopía electrónica, acá se ve la arteriola aferente, la arteriola eferente y acá está el glomérulo. ¿Lo ven? Glomérulo, glomérulo, glomérulo en diferentes sitios, ¿no? Un montón de glomérulos. Ahí se ve mejor un glomérulo. Bueno, la arteriola aferente y la eferente y acá están las células podocitarias. Vamos a apagar un ratito la luz para verlo un poquito mejor. ¿Sí? ¿La ven? Ahora sí se ve un poco mejor. Ven una célula, acá está el cuerpo de la célula con unas enormes patas que se superponen unas a otras. Esa célula se llama podocito. Aquí se ve también, ahí están las células podocitarias. Acá está el podocito con sus patitas que parecen un peine. Y cuando se cruzan, forman un huequito. Y ese huequito es de más o menos 40 arston de diámetro. O sea, moléculas que pasan, menos de 40 arston de diámetro. Moleculas que no pasan, mayores de 40 arston. Es como una coladera de la casa, ¿no? Igualito, ¿no? Acá se ve, ya en otro corte, estas son las patitas del podocito y acá hay unos espacios. Las moléculas se pasan por acá, por filtración. De la luz capilar hacia la orina que está por acá. Ahí se ve la célula podocitaria con sus patitas. ¿Ok? Bueno, entonces, la filtración glomerular es el primer proceso de eliminación y sirve para moléculas chiquitas. ¿Ok? Estos son algunos ejemplos de moléculas que pasan. Aminoglucosios, vancomicinas, cefalosporinas, metotrexate, anfotericina, en fin. Son moléculas muy chiquititas. Y la secreción, la secreción ya la conocemos, ya se las he comentado, que necesita transportadores, ¿no? Transportadores. Aniónicos y cationicos. Existen fármacos que se pueden pegar a los, subir a los carritos y por lo tanto afectar la salida de otras moléculas como les he estado comentando. El provenecide es el ejemplo típico, ¿no? ¿Ok? Bueno. Pero, como la naturaleza es muy sabia, muchas de estas moléculas endógenas, que uno puede, nuestro cuerpo puede eliminar con filtración porque son chiquitas, pues son valiosas para el cuerpo. ¿De acuerdo? El ejemplo típico es la glucosa. ¿Sí? Nosotros usamos la glucosa permanentemente para un montón de funciones corporales. Entonces, imagínense que la glucosa llegue al glomérulo, se pase por el glomérulo y salga por la orina y perdamos la glucosa en la orina. Sería muy malo para el cuerpo y muy caro también para el cuerpo. Entonces, existen mecanismos por los cuales se recupera o se vuelve a absorber la glucosa de la orina o sustancias de la orina. Este proceso se llama reabsorción tubular. Ese no es un proceso de eliminación, es un proceso de nueva absorción, de reabsorción de las moléculas que nos interesa. El ejemplo típico es la glucosa. Normalmente, una persona sana no debería observarse glucosa en la orina. En la orina al final, cuando ya botas la orina, no debería salir con glucosa. ¿Verdad? Solo sale con glucosa cuando la persona está enferma de una enfermedad que se llama diabetes. ¿De acuerdo? Diabetes. ¿Qué pasa en la diabetes? En la diabetes lo que ocurre es que hay mucha, muchísima glucosa en la sangre. Mucha. Y cuando llega a la orina, hay tanta glucosa en la orina que no es suficiente la velocidad del sistema de reabsorción para recuperar toda la glucosa. Por eso es que se pasa por la orina y la podemos detectar en la orina. ¿Captaron la idea? El diabético tiene tanta glucosa en sangre, se filtra en el gomérulo, sale un montón de glucosa en la orina, en la orina inicial, y ya no se puede, no nos alcanza el tiempo ni el número de elementos del sistema de reabsorción para recuperar toda la glucosa. Por eso es que se va una parte por la orina y sale positivo en la orina. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fácil de entender. Un diabético compensado, bien tratado, no tendría por qué tener glucosa en la orina. Porque se supone que ya con los medicamentos han logrado bajar el nivel de glucosa en sangre y por lo tanto ya no se va a ver en la orina. ¿De acuerdo? Ok. Ese es el ejemplo más claro, ¿no? ¿Sí? La reabsorción tubular se realiza a lo largo del túbulo, ¿sí? Contorneado y los túbulos colectores, ¿no? Y las células extraerán grandes cantidades de agua, como hemos comentado, y las sustancias útiles para el organismo. Esto vuelve a la sangre. Vuelve a la sangre para seguir usándonos en el cuerpo. ¿Y quiénes hacen esta reabsorción? ¿Cómo se hace esta reabsorción? Se hace a través, por ejemplo, si son iones, de las bombas llamadas de sodio o potasio, hay una variante de bombas llamada bomba 3x2, también hay canales de cloro, también están los canales de agua, que ya ustedes saben, para la reabsorción del agua, ¿no? Y una serie de otras. Aquí están las acuaporinas. Probablemente, no sé si han escuchado antes el término acuaporinas, pero este, esto es, digamos, el descubrimiento de estos canales de agua, que era una cosa extraña, uno sabía muchas cosas de muchas cosas, pero no sabíamos cómo se reabsorbía el agua, hasta que un investigador, un químico, un químico, no un biólogo, un químico, descubre los canales de reabsorción de agua, y les da el nombre de acuaporinas. Hoy día tenemos un montón de tipos de acuaporinas, que son canales específicos de agua, que son poros para la absorción del agua. Y a este señor que lo descubrió, le dieron el premio Nobel, premio Nobel de Medicina, un químico que se gana un premio Nobel de Medicina. ¿Se pueden imaginar el impacto? Interesante, ¿no? Hay 13 tipos conocidos, 7 de estas acuaporinas están en el riñón. Y acá tenemos el modelo, los poros transitorios, o los canales de agua, por aquí se mete el agua, y hasta hoy día se sabe que las moléculas de agua entran en fila india, una por una, una detrás de la otra. Antes se pensaba que entran en cualquier forma, ahora se sabe que entran en determinada forma, y formando fila india, las moléculas de agua una tras otra. Interesantísimo. Esta es la estructura de esta acuaporina, y así se ve el poro. Si lo mirábamos desde arriba. Solo un comentario rapidito, creo que lo vamos a dejar ahí, terminamos con este en unos 5 minutos, estamos 2 para las 6, y mañana vemos un poquito de receptores antes de comenzar la clase, porque tenemos tiempo. Las células hepáticas, el hepatocito. El hepatocito es una célula que por un lado se conecta con los vasos sanguíneos, con la sangre, y por el otro lado se conecta con el tubulo biliar. El hepatocito secreta bilis, produce bilis y la bota hacia el polo biliar. Una molécula que ya pasó fase 1, pero sigue siendo soluble, ¿cómo hacemos para botarla? Tenemos dos mecanismos. El primer mecanismo es, hacemos fase 2. Fase 2. Y si la fase 2 produce un metabolito que es soluble en agua, se va por el riñón. Pero si el metabolito de fase 2 sigue siendo liposoluble, entonces ese no va a dejarse sacar del cuerpo así nomás. ¿Qué hacemos entonces? Una de las opciones de las células es agarrar a esa molécula que es soluble en grasas y meterla en algo como la bilis que solubiliza grasas y que se lo lleve como un vehículo. Va afuera. ¿De acuerdo? O el metabolito de fase 2, de fase 2, que ya fue trabajado y combinado con otros, vuelvo a insistir, todavía es liposoluble, a ese lo mando por la vía biliar. Lo boto por la vía biliar. Junto con la bilis. Hasta ahí está bacán. Ya lo saqué aparentemente del cuerpo. Pero ¿qué pasa con este producto? ¿No? Acá está el hígado, acá está la vesícula biliar, acá están los conductos biliares y ese producto va a ser excretado hacia el intestino. En este caso el duodeno, la primera parte del intestino. Pero ¿qué cosa estoy botando hacia el intestino? Estoy botando un producto liposoluble. ¿Qué pasa con los productos liposolubles y las membranas de las células? Se vuelve a meter. ¿No es cierto? Entonces este producto que salió por acá avanza un poquito más y se vuelve a meter a través de las paredes del intestino, se vuelve a meter y vuelve a llegar al hígado. ¿Sí? No sé si me captan ahí. Producto que boto de acá no es hidrosoluble, es liposoluble. Y si es liposoluble, cuando llegue a estar en contacto con las membranas, se va a volver a meter a través de las membranas celulares y va a volver de nuevo a la circulación portal y de nuevo al hígado y del hígado a la circulación general. Entonces se va a producir una circulación entero, o sea, del intestino, hepática. Va a dar vueltas ahí. Entonces estos productos son muy peculiares porque entran al cuerpo, se les metaboliza, se les trata de eliminar, vuelven a entrar y vuelven a dar vueltas. Y pueden pasarse en esas vueltas dos semanas, tres semanas, dando vueltas ahí. ¿Sí? Dando vueltas. Poco a poco se van depurando, se van eliminando con las heces, poco a poco. Pero demoran un tiempo. ¿Eso qué significa? Que tenemos aquí una vía muy peculiar de eliminación que, ¿no? Uno pensaría que ya lo boté con las heces, ya bacán, ya se terminó. No, no se termina ahí porque vuelve a dar vueltas. ¿No? Lo interesante para ustedes es qué tipo de moléculas puede seguir este circuito. Ok. Las moléculas que siguen este circuito, una de las moléculas más conocidas se llama rifampicina. Es un medicamento para la tuberculosis. Rifampicina sigue por esta vía. ¿Ok? ¿Qué otra droga sigue esta vía? Esta vía la sigue también una droga del tipo de las diacepinas. Se llama clonazepam y alprazolam. Estas también circulan por ahí. Eso significa que estas son drogas de larga duración porque salen, vuelven a seguir, vuelven a entrar y su efecto va a durar varios días. Alprazolam y clonazepam. Duran largo tiempo. ¿De acuerdo? Y podríamos tener algunos, por ejemplo, más, pero solamente para que tengan un chispazo de cosas. Por vía pulmonar salen tóxicos gaseosos, agentes volátiles, sale el etanol. Y aquí voy a hacer un comentario chiquito. Una vez que uno se pega sus tragos, dependiendo del tipo de trago, vas a tener mayor concentración de alcohol en el cuerpo. Teóricamente se metabolizaría por el sistema del alcohol de disoxigencia hepática y la mayor parte del alcohol se metaboliza por ahí. Demora sus ciertas horas para metabolizarse. Pero en un momento determinado, 1% de todo el alcohol que tienes en sangre va a salir a través de la respiración por el aire que botas, es que expiras por la vía aérea. O sea que si a ti te para un policía y te hace soplar en la maquinita, es una maquinita que mide reacción de oxidación, oxidación del alcohol, tiene un reactivo para oxidar el alcohol. La cantidad que va a salir en la maquinita del policía es el 1% de lo que tienes en ese momento en sangre. Y en este momento está regulada la cantidad de alcohol tolerable en sangre. Entonces, ahí no hay que me tomo mi vaso de leche antes de hacerme la prueba, no, porque acuérdate que está botando el aire. Es en el aire, no es en el jugo del estómago, es en el aire. Entonces, es poco menos que imposible que cuando te hacen soplar y te detectan por encima del nivel, no sea el nivel correcto, el nivel que la policía dice. Volviendo al tema de los niveles, ¿con cuánto de trago voy a alcanzar niveles superiores a los legalmente permitidos? ¿Tienen idea? Un vaso de whisky, entre uno y dos vasos de cerveza, una copa de vino, que puede dar positivo por encima del nivel y a cualquier cantidad por encima de esto, ya ustedes saben. La recomendación es, si vas a tomar, toma tu taxi o sea, el amigo elegido, ¿no? O sea, uno que no toma para que los demás se diviertan, después se rotarán. ¿Ok? ¿Por qué es el tema del alcohol? ¿Por qué se limita el alcohol? Porque el que toma alcohol es más peligroso que el que no toma a la hora de la conducción de vehículos. ¿Sí? Porque se disminuyen los reflejos, te crees supermano, entras en ciertas cuestiones así de carácter y de alegría y todo lo demás y terminas matando a otro, la atropellas al otro o te matas tú y todos los que van contigo. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el tema. Esa abogada que encontraron, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que se peleó, gritó con los policías, no se quiso bajar del carro. Esa chica tenía adentro una botella de whisky completa. O sea, una cantidad enorme de alcohol. ¿Sí? Que no lo iba a botar de su cuerpo por lo menos en tres días. ¿Verdad? Entonces, estaba bien, 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 borracha. Cacho, ¿cuándo tenía, cuando atropelló a esa persona? ¿Se acuerdan? Casi, casi lo que tenía esta mujer. Cualquier cantidad. Había salido de una fiesta pero recontra, recontra borracha. Y así vemos todos los días, ¿no? Un montón de accidentes. Entonces, el caso que aparece acá, discreción pulmonar, eliminación pulmonar de algo que es volátil como el alcohol, recuerden la cifra, 1% de tu nivel en sangre es lo que te va a salir en la maquinita. Y no lo puedes cambiar con nada. ¿Sí? Porque eso que estás botando no lo puedes ocultar. Ojo, que es diferente el etanol expirado que el tufo. ¿Verdad? El tufo no se produce por el etanol. El tufo se produce por los contaminantes de las bebidas. ¿Sí? Hay otros componentes volátiles que salen con el aire que tú respiras y que son productos de contaminación del alcohol. No sale, el tufo no es por el etanol. El tufo es por los contaminantes. En el caso del vino, por ejemplo, es por, y la cerveza, es por los taninos. Taninos, son los compuestos orgánicos que salen con el aire. Entonces, lo que uno siente del aliento alcohólico no es el alcohol, son los taninos y otras cosas más contaminantes. Pero en la maquinita, la maquinita hace una reacción de oxidación del etanol y sale positivo porque cambia de color. Y lo miras en el espectrofotómetro que tiene la maquinita ahí. ¿De acuerdo? En la leche, en la leche, la leche es un problema porque en la leche van a salir muchas de las cosas que la mamá toma. Si la mamá toma cocaína, la leche va a pasarle la cocaína al bebé. Si la mamá fuma, le va a pasar la nicotina al bebé a través de la leche. Si la mamá toma café, le va a pasar cafeína a través de la leche. O sea, un montón de sustancias que la mamá toma terminan en el bebito. Si la mamá toma medicamentos, lo más probable es que los medicamentos pasen a través de la leche al bebito. Entonces, si la mamá está tomando antibióticos y el bebito está lactando, de repente el bebito empieza a hacer diarrea. Y uno dice, ¿y por qué tiene diarrea el bebito? ¿Sí? Porque le pasó el antibiótico de la mamá por la leche. Ese antibiótico mató algunos tipos de bacterias del intestino, pero favoreció otros y el chiquito termina con diarrea. Si la mamá es heroinómana y consume heroína, ¿sí? La heroína también va a pasarle al bebito y el bebito va a tener arrestos respiratorios, disminución de la respiración. Entonces va a tener problemas el bebito. Se va a intoxicar el bebito. Y así por el estilo. Cuando la mamá toma y está lactando, toma alguna sustancia y está lactando, es muy probable que esa sustancia termine en el bebé. Hay que recordar eso. Y si fuman, es un problema para el bebito. Se hace daño así y el bebito también. Creo que ahí terminamos. Bueno, ahí hay una serie de sustancias que aparecen. Fíjense, nicotina, ansiolíticos, antidepresivos, neurolépticos, aparecen ahí, ampicilina, aspirina, litio, diacepam, heroína, metonía, todo eso termina en el bebé. Además de la mamá, en el bebé. Ok, lo vamos a dejar aquí. Mañana, ocho y media, empezamos. Un rato de, vamos a hablar de receptores para cerrar un poco la idea. Luego hablamos un poquito de calidad y luego hacemos un taller. Un taller que ya ustedes tienen el material. Por favor, mañana traigan su material que les hemos entregado ahora para poder trabajar el taller de mañana. Ok. Gracias. 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 Gracias.